Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de por qué nadie reconoce a Superman cuando este lo sale más. Cuando Siegel y Schuster crearon a Superman, idearon a su alter ego basándose en el cómico Harold Lloyd, ya que pensaron que la timidez y torpeza eran suficientes para despistar a cualquiera. Además de que la gente no tendría por qué suponer que Superman tenía una personalidad civil secreta. Con el paso del tiempo y la popularidad que ganó este personaje, se hizo evidente que tanto Superman como Clark Kent eran idénticos. Y lo único que los diferenciaba eran los lentes y el peinado, lo cual se volvía sumamente ilógico. En las historietas se mostraba como Louis Lane y Lana Lang sospechaban que tanto Clark Kent como Superman eran el mismo, pero gracias a la astucia de Superman nunca pudieron comprobar el hecho. Lo que era un hecho es que los lectores disfrutaban estas historietas sin cuestionarse el por qué nadie reconocía a Superman cuando este usaba lentes. Con el desarrollo de la trama a través del tiempo, a Superman se le fueron agregando nuevos poderes. Por ejemplo, al principio no podía volar, solamente daba monumentales saltos. Luego se le agregó la supervelocidad, la visión de rayos X o la visión calorífica, entre otros. En 1978, Superman tenía en puerta la película protagonizada por Christopher Reeve. Y DC quería racionalizar las fantasías del superhéroe para hacerlo menos infantil. En el cómic de Superman número 330, se le dio una razón muy acertada a la doble personalidad Clark Kent, Superman. La historia Hipnosis en Metrópolis narra como un satélite que se salía de su órbita caía directamente hacia el edificio donde Clark Kent trabajaba, mientras Lois Lane, Lana Langa y Jimmy Olsen le decían que se quitara de una vez esas gafas falsas y el traje, volara y detuviera la amenaza. Superman se despertaba sobresaltado de lo que en realidad había sido una pesadilla. De repente, nuestro héroe caía en cuenta y se preguntaba cómo era posible que la gente no se percatara de que Clark Kent era Superman simplemente por las gafas que llevaba. El villano maestro hipnotizador llegaba a Metrópolis y usaba sus poderes como hipnotizador. Para contrarrestar la amenaza, Superman se veía obligado a usar su superhipnosis, otro superpoder, dando una orden a todos los ciudadanos de Metrópolis para resistir cualquier orden hipnótica desde una televisión de plasma. El nudo de la trama llegaba cuando Lana Langa atrapaba a Superman infraganti mientras se cambiaba, pero no lo podía reconocer. Superman se vuelve a enfrentar al maestro hipnotizador, no sin antes hipnotizarse a sí mismo para ser inmune a la hipnosis del villano. Superman derrota al supervillano. Superman comprende el por qué los demás lo ven diferente cuando está vestido como Clark Kent. Cabe decir que las gafas de Clark Kent no eran unas gafas cualquiera. Superman las hizo con el material de la nave que lo trajo de Kripton y así eran unas gafas indestructibles. Como Superman había hipnotizado a todos los ciudadanos de Metrópolis precisamente para resistir cualquier orden hipnótica, sin saberlo había neutralizado su propia hipnosis inconsciente. Y así recordó el truco que había empleado todos estos años para no ser reconocido. ¿Ustedes qué piensan de esta justificación de la doble personalidad, Clark Kent y Superman? ¿Les parece convincente? Para disfrutar de este y más contenido, siga nuestras redes sociales. Muchas gracias.